Siempre son mías, estás presente en cada instante de cada día. Estás tan cerca, me fijas con tus alas, tu amor bendito me da paz, me da sosiego. Qué bueno eres, Jesús, conmigo, eres mi amigo. Tú eres el padre, yo soy tu hijo, y con ternura tú me tratas. Con cariño, te doy las gracias por tu presencia, en los momentos más negros de mi existencia. Cuando despierto puedo ver tus maravillas, tu providencia y tu bondad siempre son mías. Estás presente en cada instante de cada día. Estás tan cerca, me fijas con tus alas, tu amor bendito me da paz, me da sosiego. Qué bueno eres, Jesús, conmigo, eres mi amigo. Estás tan cerca, me fijas con tus alas, tu amor bendito me da paz, me da sosiego. Qué bueno eres, Jesús, conmigo, eres mi amigo.